Un trabajador murió al desbarrancarse una maquinaria pesada con el que desempeñaba labores de ampliación de una carretera en Lampián. Se trata de Ricardo Villarreal Ortiz, trabajador de la Municipalidad de Guaral. Los hechos se habrían producido cuando Villarreal conducía este cargador frontal del municipio guaralino en este distrito altoandino de Lampián. Al parecer una mala maniobra por parte del conductor originó que el pesado vehículo cayera a un abismo de varios metros de profundidad. Sí, efectivamente el día sábado lamentablemente perdió la vida el señor Ricardo Villarreal Ortiz de 37 años a consecuencia de un accidente de tránsito fatal como le denominamos nosotros. Este señor estaba haciendo obras con un cargador frontal de la Municipalidad de Guaral ampliando la vía y al parecer el vehículo perdió estabilidad y cayó más o menos de un barranco de aproximadamente 30 metros. El conductor, el operador de esta máquina estaba en el interior, bueno, se ha golpeado en el interior a la caída y a consecuencia de esto pues fallece esta persona. Bueno, el señor se llama Ricardo Villarreal Ortiz de 37 años de edad. Este suceso ha sido en la zona denominada sector Puente Lampián del distrito de Lampián, pertenece a Guaral. El día, ha sido el día 23, a horas 11 aproximadamente el accidente y nosotros nos enteramos por indicaciones de los moradores del lugar, ¿no? No todavía está en el lugar porque, bueno, son 30 metros que ha caído el vehículo y necesita de otro vehículo similar para que lo pueda, de similares características para que lo pueda voltear y, bueno, jalar, ¿no? El cuerpo, sí, ese mismo día se trasladó a las 18 horas e ingresado a la morgue de Chancay después de que el fiscal, bueno, autorizó el levantamiento del cadáver, ¿no? ¿Los familiares ya se han hecho presentes también? Sí, las familias ya concurrieron, eso les comunicó, concurrieron al lugar, sí. Según su cuenta de Facebook, Ricardo Villarreal es natural de Guaral, pero reside en Guacho y fue alumno de la institución educativa Andrés de los Reyes. La tristeza invadió el corazón de la hermana de Ricardo, ya que en su cuenta de Facebook lamentó no estar a su lado para despedirse. A este mensaje se unieron algunas amistades, quienes expresaron sus muestras de cariño por tal irreparable partida. Se espera que se llegue a aclarar si es que las maquinarias de la comuna guaralina cuentan con el seguro correspondiente, ya que al parecer no sería así. Semanas atrás habría ocurrido un hecho similar en el distrito de atabillos bajos con una maquinaria de la municipalidad de Guaral, pero hasta el momento el municipio ha guardado total hermetismo.